y francamente son de una audacia desfachatada. Se habla de cholas y de gringas para referirse a la denominación de la moneda en la que recibiría a todas luces lo que pareciera ser las coimas que recibía la ex congresista, según la investigación de la Fiscalía, como el brazo legal de la organización criminal que se había enquistado en la Municipalidad de La Victoria, los intocables del centro. En los chats, Narvarte, el esposo, le aconseja que no deje huella, ¿no es cierto? Y que reciba o que pide el dinero en efectivo. En otros momentos coordinan las cuentas de terceras personas, aparentemente amistades de ellos, para que se hagan los depósitos. Luego intercambian pareceres y Luciana dice, 15 mil soles, qué misio, ¿no? Y entonces dicen, vamos a recibir otra parte en especias, whisky, champán. Francamente desfachatados, desfachatados, vergonzosos, tomando aún en cuenta, sobre todo, la reacción de Luciana León siendo congresista cuando en octubre del 2019, muy temprano en la mañana, allanan su departamento, llorosa, desencajada, negando ser quien le proveía de contactos empresariales y políticos al exalcalde de La Victoria, Elías Cubas, señalado como líder de esta organización criminal, dedicada a cobrar cupos y extorsionar en el distrito. Luciana León está protegida por la inmunidad parlamentaria que, ¿no es cierto?, cobija a todos los que hayan ejercido esa función por cinco años más, una vez que hayan dejado el cargo. Ha pasado cuatro años bajo el radar, perfil bajo, ¿no?, calladita, se ve más bonita Luciana León. Y según Pedro Cateriano, quien conoce bien a LAPRA, el expremier y exministro, según Pedro Cateriano, porque está esperando que los delitos prescriban, como ha ocurrido con otros insignes apristas, como el señor Javier Velázquez, que es un Jorge del Casillo, es lo que dice Pedro Cateriano. Entonces, lo que parecía ser harina de otro costal, como les decía, Luciana León, pues parecía ser diferente a esta familia asignada por la corrupción y el escándalo, y más bien, pues, es cortada por la misma tijera, por lo que estamos viendo, ¿no? Y para horror de quienes la han conocido, Mauricio Mulder, a quien le tocó decirle, Lucianita, te tienes que ir de la bancada porque esto es inaceptable en el aprismo, bueno. Y Luisa María Cuculiza, también horrorizada, ella que compartió camarote mientras participaron en el curso para ser reservistas del Ejército. Escuchen, este es el reportaje de Fernando Díaz. Soy Luciana León y a los 27 años asumí el reto de ser congresista. Como política, yo sé que se tiene que dar todas las facilidades del caso, y sobre todo porque no tengo nada que esconder, sobre todo porque más bien es mi voluntad aclarar todo esto, y más bien demostrar la verdad. Para Luciana León Romero, la verdad es un bien esquivo. Las explicaciones que la ex congresista prista le debe al país están prófugas desde hace tres años. En la clandestinidad, como lo estuvo su padre después del faenón de los Petroaudios, o quizás estén escondidas en sobres Manila, como los tamalitos que solía recibir de manos de la mafia de Lías Cuba y los intocables sediles. Amistades peligrosas que esta rubia con la voz entrecortada trató de ocultar en la madrugada del 22 de octubre del 2019, cuando la policía allanó su vivienda. Niego prácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaremos escondían detrás de la mirada vidriosa, la pérfida mentira de quien se veía acorralada por las evidencias. Yo hasta ahora no entro en la razón de ver por qué ella se ha maltratado así de esa manera, porque caramba, era una chica normal, ¿no? Y ahora veo las acusaciones son terribles. ¿Cuál es el verdadero rostro de Luciana León? ¿La figura angelical que durante 15 años ocupó una curul en el Congreso? O quizás, como dice la Fiscalía, la principal operadora legal y política encargada de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios con el fin de interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos. En política, aunque en la vida en general también, pero más en la política, no todo lo que parece es. Y uno tiene que ser muy desconfiado. Y uno tiene que ser distante, uno tiene que saber que en el tema político cada palabra que uno dice es como que si la estuvieras diciendo en vivo y en directo para todo el mundo. Alguna vez fue considerada como una de las parlamentarias más bellas del mundo, pero aquellos flashes fotográficos no le apuntan más. Las sombras se han apoderado hace mucho tiempo de un historial familiar manchado por la corrupción y la crónica policial. ¡Rómulo, déjame vivir, tengo dos hijos, déjame vivir! Por acá entró la bala y acá, donde usted se ha demorado, salió. Me muero de miedo de que me pueda pasar algo. Mira, ya me han intentado matar. ¿Qué puedo esperar? Y están tranquilos. En esta mujer de 41 años, madre de familia y con un futuro aparentemente resuelto, confluye la presunción de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho pasivo, impropio y peculado doloso. Cuando un congresista deja de supervisar el buen uso de esos recursos públicos para satisfacer sus intereses personales, definitivamente ha defraudado no solamente a sus electores, sino a la ciudadanía en general. Rocío Torres, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha señalado que ninguna denuncia tiene corona. La situación de Luciana León se complica cada vez más, aunque ella persista en la necesidad de guardar silencio. Todos esos detalles yo los voy a dar a conocer y lo que me ha recomendado en estos momentos el abogado es no dar mayor información. En el 2019, de sus labios salieron solo negativas para distraer a los periodistas que le preguntaban si conocía o no a Alexander Peña Quispe. El vendedor de frutas convertido en próspero empresario, el mismo que según la investigación fiscal, le entregaba dinero oculto en sobres Manila. Así nacieron los llamados tamalitos de Luciana, pagos mensuales para la ex congresista del APRA. Según la versión de algunos aspirantes a la Constitución FIGAS que estos sobres contenían dinero, entre 5 mil, 8 mil, 10 mil millones de soles, incluso estamos hablando de unos pagos de 15 mil dólares, ¿no? En algunos casos se establecían pagos de carácter mensual. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Y creo que al final este es un caso vergonzoso que debe llamar la atención a la ciudadanía en general sobre lo que significa servir al país. Por Dios, por la patria y por el cumplimiento de los ideales de Víctor Raúl Aya de la Torre, sí, juro. Juro por Dios, la patria, la descentralización y por la memoria de Aya de la Torre. El aprismo la espectoró de sus filas ante las denuncias. El partido la expulsó rápidamente y ahora que aparece en nuevos chats que son similares a los que conocimos en ese momento, creo que ella ha caído quizás en manos de gente poco escrupulosa que la han utilizado, la han empujado a que haga todo lo que ha hecho. Todos los pasos que di, los di con toda la fuerza de mi mente y mi corazón. Líbrame de las aguas mansas que de las bravas me libro yo, dice el refrán. Y en este spot, la hoy investigada ex congresista en modo autobombo se presentaba como el verdadero baluarte de la política peruana. Sé que tengo muchas tareas pendientes, pero termino este recorrido con la satisfacción de saber que trabajé día a día para dar a conocer que los jóvenes solo necesitamos una oportunidad para demostrar todo en lo que somos capaces. Su abuelo es trujillano, fue una persona de la generación de Aya de la Torre. Su hijo Rómulo lo hemos conocido ya también y con varios problemas y ella es la tercera generación. Fue papá Rómulo quien desmelenó el apellido León en el Congreso. Aquella memorable bronca con Fernando Olivera en 1988 pondría la primera piedra de una familia vinculada más al ala aprista de Alan García. Pasaron los años hasta que surgió Luciana como la sangre joven en el partido de la estrella. Ella no llegó a ser dirigente formal del partido, pero sí tenía, digamos, mucho carisma para poder presentarse a los procesos electorales. En el 2006 es elegida congresista, no solo la más joven, sino también una de las más votadas. Yo además te pondero en su caso para poner siempre todo en una balanza que su primer ejercicio como congresista fue bastante bueno, ¿no? A ella se debe, por ejemplo, la ley que exonera los espectáculos públicos de tener excesivos gravámenes tributarios y eso ha permitido que grandes estrellas en un momento de bonanza de la economía peruana vinieran al país. Impulsó varias leyes que la mostraron como una carta confiable, pero el peso del apellido también la arrastró al fango de la deshonra cuando su padre reapareció junto a Don Vieto en el escándalo de los petroaudios. Alan le dijo rata a su padre y Luciana tuvo que agachar la cabeza. Pero en su mejor momento esta carrera se vio interrumpida abruptamente por un caso que me arremesió en lo más profundo. Y me arremesió doblemente primero porque mi padre era uno de los protagonistas y luego porque algunos sectores intentaron involucrarme injustamente. Rómulo León Alegría estuvo prófugo. Se entregó a la justicia en el 2008 y Luciana le llevaba la comida del Congreso al penal mientras cumplía los 36 meses de prisión preventiva. Salió libre en el 2011 pero cuatro años después en el 2015 el apellido León volvió a rugir pero en la página policial. Me ha llevado unos documentos unas cosas que es otro problema y eso es lo que él me dice y le digo ah, qué pena me dijo sí, todos están involucrados sus hijos también y sí ese es un problema más para Luciana y estoy preocupadísimo entonces me enseña un folder de Manila que era una cosa así y me señala algunas cosas o sea, algunas cosas y me señala ¿ves? de lavado de activos Marzo del 2015 Rómulo León Romero el hermano de Luciana era detenido por dispararle en la pierna ningún confuso incidente a Constanza Mato entonces pareja de su padre muchos años menor es un poco incómodo estar ya poniéndose a juzgar cómo son también las familias y ese tipo de cosas cada uno tiene que asumir su responsabilidad y ellos la han asumido en varias oportunidades Luciana León ex alumna del Villamaría con una educación privilegiada casada desde el 2017 con el economista Augusto Narvarte en una boda del sueño no ha sabido explicar hasta ahora el origen de ese millón de soles para la compra de dos departamentos y dos cocheras en Barranco presunto enriquecimiento ilícito dijo la fiscal Ábalos ¿qué devaneos la llevaron a los chats de la mafia? se preguntan sus amigos tenía todo tenía el privilegio de ser congresista tenía el privilegio de tener su familia no sé qué vuelta le habrá dado eso para que ella resulte ahora con esas acusaciones terribles a mí me da mucha pena porque tiene una hijita ha formado una familia y bueno le han opinado no sé cuántos años de cárcel y me da mucha pena pero Luciana no tenía pena y menos vergüenza a la hora de mandar a su secretaria Betsy Matos a reclamar su tajada de la torta doctora buenas Alex ¿cómo estás? dime dónde te van a ver ¿a quién me mandas? a Barturén ya que me llame nomás ya el sobre manil está todo bien engrapado sí, perfecto otra cosa dime cuánto le estás poniendo allí lo que quedamos pues ah, dos puntos cinco ah, los cinco ok, perfecto estas conversaciones entre la secretaria de la ex congresista y Alex Peña cabecilla de los intocables ediles y financista del exalcalde de la Victoria Elías Cuba salieron a la luz en el 2019 coordinaciones para la entrega de dinero y también chamba para Romulito doctora ayer hablé con el hermano ¿qué tal te fue? cuéntame sí, le dije para trabajar dijo que ya que emitirá recibos le digo también yo soy amigo de tu amigo de tu hermana pero este las cosas no vienen fáciles también tres años después aparecen otros chats esta vez es la propia Luciana quien coordina con su esposo la entrega de cinco chapitas así se refería a un depósito de cinco mil dólares a la cuenta de una amiga la pareja no bancarizaba sus transacciones para no dejar huellas en otro chat León le exige favores al ex ministro Alfredo Torne en un lenguaje poco elegante yo no creo que sea medio lupenesco es absolutamente nauseabundo y de otro lado valga la ocasión para decir que ella levantó el secreto a todas mis comunicaciones correos y nunca pudo encontrar un texto similar al que las investigaciones de la fiscalía hallado en ella el ex premier Pedro Cateriano no guarda gratos recuerdos de Lucianita pues fue ella quien desde el congreso dice emprendió una investigación contra el también ex ministro de defensa lo que hubo fue un ejercicio abusivo del poder ella estuvo sometida a unas órdenes y actuó con maldad contra gente indefensa contra oficiales en funciones que no tenían como defenderse políticamente ahora que ha caído en desgracia Cateriano advierte que estas denuncias corran el riesgo de archivarse gracias a la inmunidad parlamentaria que aún la ampara tal como ha ocurrido en otros casos como los ex parlamentarios apristas Velázquez Quesquén y Jorge del Castillo el proceso continuará si es que el actual parlamento actúa apegado a la constitución y a la ley y hemos visto que este congreso por ejemplo ha blindado políticamente al APRA sin tener un solo parlamentario de manera específica lo señalo a los ex congresistas Velázquez Quesquén y Jorge del Castillo Luciana León sigue prefiriendo el silencio escondida detrás de un proceso penal en curso la justicia le respira en la nuca pero ya depende del congreso que esta vez la verdad no se corra